¡Bienvenidos al podcast de Find Your Everest! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Find Your Everest podcast. Después de estas dos semanas que nos hemos tomado de descanso, de vacaciones para recargar pilas y sobre todo que venimos con una resaca de todo lo vivido en el Val de Arán, Bayuto me ve, incluso junto con la gente de Vibran, los seres de Vibran, ojo el programa de hoy que va a estar muy interesante. Pues sí, hemos tenido un fin de semana de trail running realmente potente, realmente interesante. Venimos también con muchas otras noticias y para los que estáis viendo en YouTube, posiblemente ya detrás de mí, podéis adivinar bastantes zapatillas porque hoy la sección de material se va a comer buena parte también del programa, yo creo, de este programa del Find Your Everest podcast. Como hacemos en este inicio, vamos a presentar a todos los integrantes del programa. A mi lado derecho, arrascándose un poquito el ojito, así con un dedín, lo comento para los que estéis escuchando a través de la radio. Paulina Suárez, ¿tás morenina? Te mueres, Nina. Se me está quitando ya, tengo que marchar otra vez. ¿Tienes que volver a Menorca otra vez o qué? Sí, por ejemplo, Menorca o cualquier lugar con playa, me vale. Y sol. Y sol. O piscina. Y sol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, esta semanina entrenaste poco, ¿eh? No, no entrené poco, entrené nada. Cero patatero. Madre mía. Pues la semana que viene tienes carrera. Ya. ¿A qué ponen esos piles? Voy a llegar con duda. Bueno, me dijeron que Menorca valía bien. ¿Cómo? Que Menorca valía bien para... ¿Para qué? Para las carreras. ¿Y eso? Sí, la carga de hidratos y esas cosas que van bien. Entonces igual a mí me funciona también. ¿Quién sabe? Sí, a ver, eso está probado científicamente, que la carga de hidratos hay que empezarla un mes antes. Un mes antes. O un mes y medio, ¿eh? O sea, puedes alargarlo a seis semanas si quieres, ¿vale? Vale, me gusta, me gusta eso. Y cualquier tipo de hidrato. O sea, la milhoja es aceptada también. ¿Vale? Y el mojí. No, bueno, tampoco te pases, hombre. Tampo te pases. A mi lado izquierdo, el señor Carabia. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bien. ¿Bien o qué? Sí, sí, bien, bien. Eh, recuperación, eh, pues, ultra. ¿Cómo va la cosa? ¿Las patas? Bien. Intenté correr este fin de semana por Colunga y qué va. Pesan las patas todavía. Pese que un poquitín, ¿eh? Pese, pese. Todavía lo hablábamos el otro día en la tienda y que le comentaba yo, entre la semana tres y la semana seis, aunque parezca que estás recuperado y que estás ya sueltín y demás, ojo a la hora de meter intensidad porque la fatiga se nota. Sí, 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 o sea, yo por semana estaba como recuperado, en plan, no, no, yo camino, no me duele nada, no, no, para entrenar estoy bien. Ojo, nada más que pones a correr, el cuerpo dice, oye, que gastaste mucho ese fin de semana, espera recuperar. A meter bici. Sí. También. Sí, sí, sí. La bici siempre viene bien a estos pasajeros. Se me ha entusiasmado con meter bici. Hostia, si no. Menos mal que la ciclista. Ya te digo, sí, sí. Solo con pensar en vestirme de ciclista, es que te lleva quince minutos vestirte. Es lo peor de la bici. Totalmente. Y es todo accesorios, tío. Sí. Ir desnudos. Joder, cacho. Bueno, y en verano todavía, pero en invierno empiezas a poner capas, que sí, térmicas, que sí, cubrebotas, que sí, madre mía. Y luego ropa debajo del casco. Y acabas de vestirte, mires por la ventana y lloviendo. Y dices, tú, y encima lloviendo. Me cago. Ah, no, si está lloviendo es que me vuelvo a desvestir. Ya entrenaste vistiendo. Claro. Ya consumí el tiempo disponible. O sea, que cuando me doy cuenta tengo que volver. Damos entrada al cuarto integrante del Fangio Revers Podcast. Conectamos directamente con Madrid para dar la entrada al grandísimo Richard. ¡Yo! ¿Qué pasa? Aquí ando escuchándoos y con ganas de charleta que llevo dos semanas hablándole aquí a las paredes y eso. Todos los lunes vengo, me siento y empiezo a hablar de cosas. Grabando el podcast contigo mismo ahí. Exacto. Me pongo ahí un radiocasete doble pletina y ¡hala! ¿Qué tal todo? ¿Qué tal estas semanas? Bien, bien, bien. Pues eso, ya a mí me tocó Riaño, que ya lo tengo casi olvidado. Fantástico. Y este fin de, pues, he corrido por ahí en Soria. También una carrera pequeñilla. Bueno, va un poco a cuenta de lo que vamos a hablar, algo que vamos a hablar luego. Que la gente de desafío Urbión, creo, para promocionar un poco la zona de Pinares de ahí de Soria y Burgos, pues, crearon un circuito que se llama Track and Trail, de circuitos relativamente sencillos en 14 o 15 pueblos de la zona, que están marcados de forma permanente y han creado una app donde las tienes todas, donde tienes los tracks, los recorridos y tal, y justo las están lanzando y este fin de semana han empezado un circuito de carreras por todas y cada uno de los recorridos. Así que hemos empezado el domingo ahí en Talbeila y muy bien, muy divertido. O sea, qué guay. Qué guay. Entonces, ese track lo puedes hacer en cualquier momento del año. Exacto. Están marcados, tienen una señalítica propia y tal, bastante bien. Y yo he hecho alguno ya porque han ido haciéndolo con lo... Llevan un tiempillo ya, digamos, marcándolos. Y ahí quedan permanentes. Si tienes una aplicación donde tienes todas las ubicaciones, todos los recorridos, cosas de turisteo también de cada uno de los pueblos, etcétera. Y nada, pues, cuando puedas, puedes ir. Y eso, para un poco promocionarlos, pues, han empezado este circuito de carreras que empezaba justo el domingo, que además es un detalle chulo. Te dan la camiseta de... Por empezar en el circuito, te dan una camiseta ya con tu dorsal y tu nombre impreso. Con lo cual, todas las veces que corras, corres con esa y ya está. No tienes que llevar dorsales ni cosas. Está bien. Qué guay, tío. Qué bien. Da gusto cómo están haciendo, ¿eh? La gente de Desafío Urbión, ¿eh? Correcto, sí, sí. Ojalá tuviéramos a alguien de ellos por aquí hoy. Ya, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Ostras, pero es un ejemplo, ¿eh? Sí, totalmente. O deberían de ser un ejemplo para muchas zonas también de España, la verdad. Bueno, comentar que a lo largo de esta semana vamos a tener un programa especial también, que además es uno que grabamos ya hace unas semanas en Mallorca, en las oficinas de Normal, con el ingeniero de producto que, trabajando junto con Kilian Jornet, desarrollaron el modelo YERAC. Y entonces ahí nos va a contar todos los detalles de cómo fue ese proceso. Esta semana lo publicaremos, tanto aquí en el podcast como en formato podcast como en YouTube. ¿Qué más? Comentar que, como decimos ya casi todos los episodios, pues que somos los patrocinadores o la tienda oficial del Euráfrica Trail. Y entonces con el código FUNYOREVERS para todos los seguidores obtendréis un descuento en vuestra inscripción. Y así nos acompañáis en esta aventura tan chula. Y nada más, tenemos mucho contenido de todo lo sucedido en Valdearán, contar un poquito todo lo de Vibran. Semana que viene tenemos europeo y mucha tela. Entonces, además vamos a tener invitados y tal y que cual. Así que yo creo que sin más, metemos intro de noticias y le damos caña. Paulina, que este episodio, con todo el material que tenemos, lo mismo Richard. Eso, eso. Acapara. Me va a quitar el puesto. Yo en media hora empiezo a hablar, estés o no estés. Yo aquí contando el europeo y Richard, pues las zapatillas. Ojo, las espejo. Venga, vamos para allá, pasate el intro. Venga, dale, Pipi. Bueno, pues este fin de semana, como habréis podido ver en las redes sociales de Javirín, ha estado por Valdearán junto con la gente de Vibran. Y viene cargado un montón de cosas que contarnos. Un montón de detalles que le he contado la gente de Vibran y cosas que probaste. Así que, dale. Molo mucho, ¿eh? Bien, porque al final estuvimos cuatro días, o sea, de jueves a domingo, totalmente con ellos. Tanto con los propios trabajadores de Vibran, desde el punto de vista tanto de comunicación como los zapateros y demás propios de Vibran. Con los corredores élites también compartimos un montón de momentos. Como lo mogollón, el rejito que llevaban. Tiene un cachondeo, tío, entre ellos. Yedimidas, que es como el manager de ellos. Es un cachondo, tío, y un cabronazo a la vez. Hostia, está todo el día metiéndose con todo el mundo, tío. Es un troll. Hostia, bastante, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, mogollón. Y luego estaba también Scotty, Scotty Hawkers, que tiene un nivel, tío. O sea, quedó el año pasado, segundo en la CCC, hace dos años, tercero en el UTMB. Y que vino de Nueva Zelanda, que justo había llegado como el día anterior. Y ya se quedaba hasta el UTMB aquí entre España y los Alpes. Y mola mucho compartir momentos con ellos. Luego, Vibran, en este evento, en Val d'Aran, fue con el camionaco gordo. Con este con el que anunciamos el... Sí, tiene un nombre muy largo, no te lo voy a repetir. El de Resolar. El de Resolar, tío, sí. El Resolator. Ojo que tuvieron trabajo, ¿eh? Madre mía, el chaval. Claro, podías llevar las zapatillas y resolarlas gratis. ¿Cuánto tardaban? ¿Cuánto se tarda en Resolar? A ver, el proceso es relativamente rápido. Siempre estás condicionado por el tema de la cola, que se pegue y demás. Pero en general las solían dejar... O sea, era un plazo de 24 horas. Tú las dejabas y las cogías al día siguiente. Ajá. ¿Qué pasa? El domingo a última hora todavía llegaba gente diciendo ¡Oye, que quiero Resolar esta! Ya complicado. Y entonces, ya según llegamos, nos enseñaron un poquito cómo es todo el proceso para hacer el Resolado y demás. Además, es interesante porque, claro, vas viendo detalles, cosas, pues que no tienes en cuenta porque, jolín, pues que no nos dedicamos a ello, no somos profesionales de ese sector. Y entonces, según te lo van explicando, dices tú, ostras, pues mira, esto tiene sentido y tal. Claro, para quitar la suela, tú si tiras de ella con unos alicates, pues, obviamente no sale o desgarras la media suela, o sea, desgarras la amortiguación, ¿no? Entonces, tienen que aplicarle calor, con ese calor activas el pegamento y entonces de esa forma, plas, se despega. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego también, hablando por ahí con algunos zapateros y demás, dices, luego hay gente que mete las zapatillas en la lavadora con agua caliente. Claro. Un Resolado gratis en casa. Eso puede hacer que active la cola y se pueda despegar o que incluso, que esto nos pasó con algún cliente, con la Sierak, el contrafuerte, lo que es la estructura de donde el talón son termoplásticos y también con el calor se pueden llegar a deformar. Entonces, en plan, hostia, espera, a ver, en la lavadora hay agua caliente? No, por favor. Y luego también, claro, cuando le aplican el calor a la suela, lo hacen con un rollo pistola, como si fuese un secador, pero de unos pilagrados, la hostia. ¿Qué pasa? Que la media suela, hay algunas que son más sensibles que otras, debido al compuesto. Las Sierak son ultrasensibles, ¿qué pasa? Que, claro, es un proceso artesanal 100%, que esto depende del buen hacer del zapatero. Si le meten mucho calor, deforma la... y se agranda, tío, la media suela, con lo cual la media suela ya... Ya pasó. Exacto, sí. Es cuando tienen que ir tanteando, tío, para aplicar el calor suficiente para que cuando tiren no desgarre la espuma, o sea, no desgarre el... Sí, 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 la media suela, pero no demasiado para no deformar, o sea, no me voy a dar la hostia. Ya me estoy agobiando. O sea, resolaron dos en todo el fin de semana, ¿no? Sí, Genoxi. Claro, ellos, a ver, para nosotros, y según lo explicaba, pues nos parecía súper complejo, pero luego ellos lo veían pim, pam, pim, pam, pim, pam, y resolaron sin parar. ¿Qué más? Novedades de productos nuevos también de Vibran, que esto también es interesante. La suela del Atomir sale una nueva versión. Muy guay. Llevan el, lo que llaman el Traction Lag, que son, en los taquitos, por los laterales de los taquitos tienen como unos dientecitos, tío, muy pequeñinos, que parece que, o sea, que casi no se notan y parece que no tienen ninguna función ni nada. Pero al parecer, no quiero decir, o sea, no me quiero equivocar, pero creo que era en torno a un 25% mejoraba la tracción, incluso en terreno graso, la propia estabilidad, tío. Ese detallito, o sea, es que, me has exagerado, tío, el nivel de detalle que va esta gente. Y luego, además, le metieron como dos tacos más en la zona de los metas y tal. Esa suela va a estar disponible, bueno, estaba disponible para hacer el resolado en el camión y luego en los zapateros oficiales de Vibran estará como en octubre o por ahí. Y otra movida que ha hecho Vibran también, un producto que ha lanzado, es que, aparte de hacer la suela, da la opción a marcas a que la media suela sea también de Vibran. Es decir, fabrica también media suela. Que eso lo desarrollaron junto a Jedi Midas. Que si no me equivoco, Ride Light creo que ya lo va a montar en alguna de sus zapatillas. Y es tiene una, o sea, es un Eva y una densidad, tío, muy blandita que aparentemente parece muy cómoda, obviamente no la pude probar, pero es un movimiento interesante y también una ampliación de catálogo por parte de Vibran porque están muy especializados en media suela, pero también va a hacer la media suela. ¿Qué más? Otra cosa, tío, y muy interesante también. El sábado invitaron a los zapateros de Premium de Vibran a que fuesen a a Val d'Aran. Y ahí había unos de Gijón, una zapatería de Gijón. Había un un chaval del País Vasco que es un grande, además en Instagram hace móvil de vídeos y demás que es Raos, creo que es Raos Risolet o Risol, sí, algo así. Otro de León, que no sé si está cerca de Lario por ahí. Sí. Y mola porque en primer lugar, o sea, explicaba un poco cómo lo hacían y demás, incluso casos con corredores y entonces como ve la perspectiva desde el otro lado, desde el lado del zapatero y luego ya hubo un momento en plan de locura, de decir, tenían como cuatro pares de 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 Gerax y que los había llevado la gente de Normal en plan que tenían algún defecto, alguna cosa y eran plan para hacer lo que queráis, o sea, destrozarlos. O sea, y daba una pena de la hostia, tío, que es una zapatilla de 190 euros, eh. Y entonces en plan, vamos a probar cuánto dura el Lapper y coger el cúter y rajar el, intentar rajarlo, tío. Pero claro, llevando hilos de Kevlar, chaval, que son durísimos, tío. Luego con dos tenazas, vamos a ver el desgarre y ves al italiano, tío, que además dice uno de los zapateros, se le está hinchando el pecho, tío, de la presión que está haciendo, tío. Y venga, tira, que no había forma, tío, sí. Luego intentando quemar la media suela. Tío, aquello, ya que no quemamos... ¿Por dónde corre esa gente? Por intentarlo ya. Sí, corre el par de la encierra. Sí, sí, o sea, es que era todo así. Luego decían, vamos a intentar arrancar la suela en frío y se ponían a tirar y imposible. Bueno, todo así, claro, como tenían la oportunidad de decir, no es de un cliente, ¿sabes? Pues vamos a jugar. A destrozar. Sí, sí. Oye, ¿qué pasa si le meto lija gorda a la media suela de la sierra? Y venga, ¡ra! Estuvieron un rato entretenidos, ¿eh? Que molaban filas, o sea, fue de lo mejor. Sí, 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 flipas, flipas, lo que sea destruir cosas mola mucho. Y nada, eso, pues la verdad que lo pasamos muy guay. Hice incluso un test en la rampa esa de la piedra mojada de la adherencia de la suela. Y nada, fue una experiencia, la verdad que, jolín, súper, 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 súper chula. Y otra cosa, ah, mira, eso no te lo dije, Pipi. Hay que intentar, hay que intentar, de alguna forma, porque tiene la fábrica en Milán. ¡Uh, qué guay! Sí, 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 sí. Y creo que la fábrica que mola muchísimo, Edos, molaría mogollón, de alguna forma, que podamos ir y ver cómo es todo el proceso real de la fabricación de las suelas, vibran, etcétera, tío. Yo me pongo a estudiar italiano ya si quieres. Yo te traduzco el italiano. Me parece muy bien. La suelini, la suelini con los picolos tacos. El italiano no es fácil, todo lo que, acabas todo en ini. Y ya está, Claro. Y apañado, ¿eh? Apañini. Bueno, lo de separar, lo del calor y eso que me ha parecido súper chulo y interesante lo de la temperatura que no se pase y tal, no sé qué, que voy a hacer la prueba aquí sacando las tapas a la ventana en Madrid estos días. Vamos. Yo creo que se te pasan ahí, ¿eh? Ahí se te deforma, tío. Ahí desfórpense. Guau. Madre mía. Qué guay. Muy bien. ¿Ya nos lo has contado todo? No, o sea, tengo muchísimas cosas más que contar, pero es que tampoco voy a estar aquí hora y media contando. No, porque a mí me pilla Richard, así que vamos a salir. Venga, pues seguimos, va. Valderán. Venga, va, porque después de todo lo que nos ha contado Javi vamos a pasar a hablar de los resultados que ha habido en cada una de las instancias porque hubo una carrera, ¿eh? También, sí. No solo fue Javi a quemar Gerax. Entonces, en la Valderán hay un montón de modalidades distintas. Comenzamos destacando que la modalidad de 100 millas no ha habido ningún vencedor ni se ha clasificado a nadie debido a que la organización se vio obligada a suspender tanto esta carrera como la CDH que es la de 110 kilómetros por el mal tiempo que había. Granizo, rayos, truenos, centellas, viento. La que hay se lió, niño. Sí, sí. Madre mía. Ostras, sin un momento, ¿eh? Pero bueno, que actuaron rápido y que no hubo ningún percance, o sea que... Sí, correcto, tío. Pero es que ojo, o sea, date cuenta un poco la situación porque sí que había previsión de posible tormenta y demás, pero es que yo creo que nadie esperaba que hubiese tanto y durante tanto tiempo. Nosotros estábamos en Viella y ¿cómo se puso la cosa, niño? Madre mía. El, 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 ¿cómo se llama? El arco. El escenario. Ah, es verdad, me lo habías contado, sí. El escenario volcó, todos los vallas fuera, las carpas tiradas, o sea, increíble, tío. y que eso era de noche. Claro, date cuenta que, pues, cuando entró Maite Mayora, que entró cuarta, ya me decía, jolín, primera vez que soy última, porque claro, fue la última a entrar. Claro, en la general no sé cómo entró, pero ponte por ejemplo que el 80% de los corredores de ACDH posiblemente estaban por el monte y el 100% de los de la VDA estaban por el monte. Es una cantidad de corredores, pues, ¿qué estamos hablando? No lo sé, pero igual mil corredores, tío. Sí, seguro, porque... Y si en Viella estaba así, de que es que estaba infernal, tú imagínate estar a, ostras, a dos mil y pico, tío, con esos vientos, con granizo, con rayos... No, no, mal rollo, mal rollo. Sin embargo, el despliegue que hicieron, tío, para sacar a toda la gente y que no pasó absolutamente nada. No, actuaron rápido. Muy heavy, tío, sí. Así que un mini punto. Sí. Mini punto y punto para la organización. Sí. La CDH, como ya os contó Javi, sí que pudo alguno llegar a meta y aunque también fue cancelada, el ganador fue Raul Butachi, seguido de Alba Amberson y Sebastián Crock-Pick. Mientras que por las mujeres, la vencedora fue Azahara García, seguida de Mari Fenre y Nuria Picas. Voy a carrerón quizás a Azahara, macho. Liderando todo el tiempo y de inicio a fin, ¿eh? Se desquitó. Sí. Y clasificó sexta o séptima, algo así, puede ser. O novena. Bueno, top 10 o así, del no. Top 10 fijo. Sí, sí. Sí, sí. Top 10 seguro. Muy bien. Sí, sí. Y ahora esto, ahora voy a preguntar yo a Richard. Ahora top 10, ¿qué tiene? Bueno, no, claro, porque ganó también, entonces tiene ya pase, ¿no? Bueno, por ganar, sí, y yo creo que pase eran los 10 primeros, ¿no? Claro, es que era algo de los 10, entonces tiene doble pase. Yo creo que eran... Ah, pero es top 10 de chicas. Top 10 de chicos y top 10 de chicas. Ah, vale, pensé que... Vale. Sí, top 10 de chicos y top 10 de chicas, si no recuerdo mal, y luego en las que eran, las que no son Bayou TMB, las otras, las que son asociadas, esos eran el top 3, me parece. Correcto. Pues tiene top 10 de chicas, top 10 general y ganar esta... Y ve inscripciones, y ve inscripciones. Tienen que darle inscripciones hasta el 2035. Tiene para tres años inscripciones. Pues que reparta. Que menos. Otra de las modalidades es la PDA, que es una distancia de 55 kilómetros, y el podio ha sido el siguiente. Por el lado de los chicos, se llevó la victoria Raúl Criado, seguido de Marcos Ramos y Aritz Segea, mientras que por el lado de las féminas, la vencedora fue Ollana Cortázar. La sorpresa. Que no me da. Esta mujer no descansa ni en verano. ¿Esta chica quién es? ¿Quién es? No sé, no va ni a Menorca esta mujer, esta mujer no va ni a la playa. Yo tuve el placer de ir un par de kilómetros con ella en su miedo y vaya manera de bajar. Sí, ¿eh? Pues eso, la vencedora fue Ollana Cortázar, seguida de Ana Comet y Mónica Vives. Pues yo estuve siguiendo esta carrera y estaba con la aplicación Venga a refrescar, Venga a refrescar, Venga a refrescar y estaba viendo a Raúl Criado en primera posición y yo, que aguante, que aguante, que aguante y venga a refrescar y yo, Venga, siguiente paso, sigue primero, bien, venga, siguiente paso, sigue primero, bien, finis el primero, ¡vamos! Cago en la mar, tío. Qué guay, cómo molo. Y en el programa de hoy tenemos la suerte de tener con nosotros aquí al vencedor de la PDA, al señor Raúl Criado. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un poquito de relax ya, todavía asimilando esos días por allí, pero nada, muy contento, ¿cómo voy a estar? Esperabas un poquito el, o sea, me imagino, pues que el entrenamiento pues que haya ido muy bien y que sabías que llegabas fuerte y demás, ¿esperabas este dominio y este resultado? Que va, que va, que va. De hecho, es que estaba dudando incluso de ir a la carrera porque... ¿Y eso? Pues mira, porque había estado hacía dos semanas en Estados Unidos, la semana anterior en Portugal, haciendo Copa del Mundo WMRA, todo cosas muy cortas y demás y estaba enfocado como en cosas muy cortas, totalmente fuera de mi zona de confort, pero bueno, había que apretar un poco y nada, como venía un poco cansado de los viajes, pues dije, no sé qué hacer, no sé qué hacer, pero me apetecía tanto conocer la zona y presentía que me iba a ir bien porque es una carrera de mi estilo, así más montañera que lo que estaba haciendo que dije, es que no me lo puedo perder. Salga lo que salga. Así que no me lo esperaba, pero una vez en carrera ya lo tuve muy controlado todo el rato, entonces como que lo asimilé muy pronto, digo, bueno, pues me estoy encontrando bien, pues hay que aguantar. O sea, ¿cómo fue un poquito la situación de carrera? Ya de mano te encontraste fuerte, bien y decías tú, hostia, hoy es el día. Bueno, a ver, más o menos, porque yo me encontraba bien en la salida, pero claro, en la salida todos estamos fuertes, hay que aguantar, no toda la carrera, entonces vi que poquito a poco, yo los dejé escapar al principio, pero ya cuando llevábamos como una hora o así, no sé, vi que yo por mi ritmo, yendo tranquilo, ahí bien aguantando, empecé a coger posiciones hasta llegar a Aritz y una vez que ya llegué, a lo mejor ya me di cuenta de que algo estaba yendo por el buen camino, ¿no? Y ya simplemente con la distancia que saqué en la primera bajada de la carrera, del kilómetro 18 hacia Colomés, lo mantuve, digo mira, yo me mantengo aquí, si me aprietan aprieto y si no pues hasta meta, a ver si aguanto, y esa fue un poquito la estrategia, pasármelo bien y disfrutar. Ojo, pero vas en carrera, pillas a Aritz, o sea, pillar a Aritz no es pillar uno cualquiera, ¿sabes lo que te digo? Dices tú, ostras, con la calidad que tiene este hombre, te pones en paralelo y dices tú, ostras, ¿te hizo dudar en algún momento o cómo lo viste? A ver, dudé un poco, pensé, me estaré pasando, pero a la vez, o sea, cuando ya iba solo, primero, pensé, no me estoy pasando porque voy tranquilo, o sea, yo miraba mi reloj, las pulsaciones iban bajitas, me sentía bien, me daba sensación como de ir entrenando, lo que sí estaba un poco sorprendido era de tener el margen ese de ir primero sobre los demás, digo, uff, qué cosa más rara, o sea, pero bueno, ya está, digo, pues será así el día de hoy, me está saliendo bien la cosa, entonces, como eso, sobre todo, no sabía si iba a aguantar toda la carrera por el tema de que estaba entrenando para cosas más cortas, entonces digo, pues este ritmo es bueno y si me hacen apretar, pues ya veremos, pero si no, así está bien. Y en la segunda mitad de carrera, y sobre todo viendo que venías de distancias cortas, ¿se te hizo un poco largo y pesado o también lo dominaste guay? No, no, se me hizo genial, o sea, fui todo el rato, en ningún momento fui apretando mucho, o sea, no llega a eso de decir, hostia, pues no sé si voy a acabar, o sea, iba todo el rato tranquilo, tranquilo, gestionando la distancia y estaba, a ver, estaba un poco preocupado porque yo sé que Aris y esta gente sube mejor que yo, o sea, lo sé de siempre, entonces digo, bueno, si veo que en la subida me pillan, pues he hecho ahí el resto, pero viendo que yo iba ahí bien y no me cogían, pues me daba mucha calma, entonces, eso me pude mantener todo el rato, digamos, como al 70% y me sentí cómodo, o sea, en ningún momento llegué a dudar de decir no acabo ni nada, o sea, de hecho, la última bajada fue placer puro, o sea, iba allí hablando con el cámara diciendo, bueno, tú si lo ves, avisa que ya apretaremos, pero es que quería disfrutar el momento sobre todo, no quería centrarme en ni cuántos minutos le llevaba ni cuánto le quería sacar, o sea, quería disfrutar. Qué pasada, tío, cómo mola. El recorrido de la PDA, si no me equivoco, porque la última bajada es la misma que de la CDH, o sea, tienes 1.300 negativos. Sí, sí, lo mismo. Ostras, entonces, claro, viendo cómo bajas y demás, jolín, pues como estrategia de carrera, también es como una cierta garantía para ti, ¿no? Que no es lo mismo que acabe en subida que acabe con 1.300 negativos. Desde luego, yo cuando llegué al Collado al último y ya vi que iba solo, pues dije, probablemente gano, o sea que, a no ser que me mate por ahí, gano. Entonces, eso, quise disfrutar y la verdad que fue, la bajada era preciosa y encima, con eso de que vas a ganar, es como épico, mola un montón. Vaya pasada, tío, cómo mola. Siempre nos solemos fijar así bastante en el material que utilizáis en carrera, lo que coméis y demás que siempre, pues jolín, es muy interesante ver cómo lo organizáis. En esta carrera, ¿qué comiste, qué llevaste? Vale, mira, yo suelo usar los geles de 2.26er y me llevé, en este caso, unas gominolitas también, por si me cansaba a lo mejor del sabor del gel, masticar algo. Intento siempre mantener unos 80 más o menos gramos de hidratos de carbono por hora, pero en esta carrera no lo conseguí, la verdad, o sea, tomé como 50 y pico porque, ya te digo, estaba entrenando cosas cortas y lo asimilaba muy bien los geles, pero en cosas largas, como que se me hizo un poco bola el comer tanto, o sea, otros años sí que estaba más acostumbrado, pero como tampoco me estaba esforzando en exceso y mi cuerpo no me lo pedía, pues le iba dando lo que me pedía y me iba tomando como un gel cada 45 minutos o algo así, de estos grandes de 2.26er que llevan 50 de hidratos y me tomé mis pastillitas de sales también de la misma marca y las calzulitas de cafeína ya sobre todo al final y nada, y las gominolas porque me vinieron genial, estas que son de mango que están súper buenas. Entonces, sobre todo eso, diciendo, bueno, a este punto come un poco porque no vaya a ser que parece que va bien pero luego pueden pasar mil cosas y sobre todo beber, beber, beber bien, aunque a primera hora no hacía calor, importante, porque para el músculo súper importante, entonces, yo bebo incluso demasiado pero me va genial, o sea, a lo mejor casi un litro cada hora, o sea, sí, sí, intento a ver, en esta carrera tan larga porque a veces no había tanto avituallamiento, bebía como 600-700 la hora pero, pero bien, no pasé ni sed, ni hambre, ni nada, así que... Qué guay. Los geles los sueles utilizar sin cafeína y la cafeína la metes con pastillas. Bueno, más o menos, lo único que al final ya en los geles que meto a lo mejor en la cuarta hora y en la quinta, tomé unos de estos de café que llevaban 100 de cafeína si no me equivoco y también tomé uno pequeñito que llevaba como 80 de cafeína pero ya simplemente por la fatiga muscular como para mentalmente aliviarla un poco, ¿sabes? Ajá. ¿En los softlash sueles llevar siempre agua o llevabas uno disotónico también? No, en este caso llevé solo agua y aparte me iba tomando las pastillas de sales pero es por el tema que te comento porque estaba entrenando cosas muy cortas y entonces no entrenaba tanto el beber hidratos o sales en entreno, ¿sabes? Entonces no lo quería probar en carrera. Digo, yo voy a disfrutar, o sea, el resultado me da igual pero no quiero hacer cosas raras y entonces, aunque me pueda perjudicar un poco, preferí hacer eso, que sé que no es lo correcto del todo pero preferí hacerlo porque es la costumbre que tenía. Muy guay, tío. ¿Y en tapas? ¿Qué tapas llevaste? Llevé las Adidas T-Rex, las de 225, estas que son ligeritas, se llaman Speed Flow, me parece, o algo así. Me van bastante bien y sobre todo con las plantillas que yo llevo porque he tenido algunos problemas y me hicieron plantillas en Cádiz, en Centro de Salud del Pie y las adapté a esas zapatillas y es que me van de maravilla. Entonces digo, no voy a probar cosas extrañas para tantas horas y nada, la verdad que jolín, inesperado, pero salió increíble. ¡Qué pasada! ¡Cómo mola! Richard, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, claro, enhorabuena Raúl, lo primero. Dos preguntas muy rápidas. Una, habéis quedado los seis primeros en menos de diez minutos y aunque, como dices, casi toda la carrera fuiste controlando que no te pillaban, ¿alguien te fue dando referencias o era un tema más visual o cuando llegabas a los avituallamientos mirabas o así como sabías, digamos, que ibas con margen? Vale, a ver, al principio, antes del 40, porque era el único sitio donde te podían ver, más o menos, pues iba yo mirando y me daba cuenta de que calculando con mi reloj serían unos dos minutos y medio o por ahí, entonces iba yo mirando tranquilo y ya a partir del 40, pues ahí estaba mi chica al avituallamiento y ya me cantaron dos minutos y pico y digo, ah, pues mira, pues sigue igual la cosa y luego el cámara, que era muy majo, el de la bici, era francés y como yo también estuve en Francia, pues me puse un poco a hablar con él y le iba diciendo, como lleva el pinganillo, yo le digo, tú si te enteras de algo, me avisas, y entonces a veces me decía, este ha entrado en el avituallamiento, no sé qué, o sea, me iba un poco diciendo y yo calculaba, pero sobre todo visualmente cuando yo podía, en alguna pala o algo así como al final, miraba para atrás y lo tenía controlado. Qué bueno, qué bueno. Es curioso en este deporte que es de los pocos donde no tienes ese tipo de información, si vas adelante no sabes qué pasa detrás. Ya. Y la otra, que ya es más una, también una curiosidad, decías que eso, tú fuiste alcanzando gente, al principio sobre todo, hasta que llegaste a Aris y tal, los que somos aficionados y nos da igual una posición u otra, pues cuando adelantas gente siempre es como, venga, ánimo, tira, va, pues yo voy yendo un poquito más, te va, os decís cosas vosotros los élites o depende con qué gente os vais más callados o no queréis mostrar cara por a que no parezca. ¿Cómo gestionáis eso? ¿Cuándo adelantáis o se adelantan? A ver, hay de todo, o sea, yo ya he visto de todo, pero yo personalmente, verá, yo como disfruto corriendo así en la montaña, yo siempre animo, al que adelante o aunque me adelante cualquiera, yo siempre digo, venga, ánimo, vamos, que ya queda menos, o lo que se me ocurra, ¿sabes? pero siempre digo algo, o sea, nunca, es muy raro, pues rarísimo, creo que no lo he hecho nunca, que alguien me ha adelantado, yo adelanto a alguien, no le digo nada, o sí, y de hecho, cuando íbamos ahí en el grupito, kilómetro 8, kilómetro 10, pues yo iba hablando con Álvaro, iba hablando con Marco, o sea, íbamos ahí hablando de otras cosas, pues esto, pues sí, pues dejé de hacer, o sea, íbamos incluso así, y ya cuando les pasé, les dije, venga, vamos chavales, no sé qué, y ya no me acuerdo, pero a cada uno que iba pasando, o él me decía, o así, normalmente la gente es muy maja en eso, ¿eh? Qué bueno, o sea, que los élites también, o sea, charláis y os recomendáis carreras, como nosotros, eso lo digo, es que lo dice ahí con los élites, pero si es que correr más o correr menos, no cambia la persona. Hombre, bueno, eso es lo cual se agradece, la verdad, también es una cosa así, como muy particular de este deporte, quizá, pero está guay saberlo. Sí, a mí me gusta, porque suele ser gente muy maja, tengo muy buenos amigos, gracias a Dios, en este deporte, y eso, y comparten momentos que, jolín, para ti se quedan, ¿sabes? Porque luego acaba la carrera, y da igual como hayáis quedado, hostia, pues cuando estábamos ahí, pues no sé qué, pues vaya caída me da, o lo que sea, ¿sabes? Pero que te ríes. Qué bueno, pues enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Qué guay, ¿y qué próximas carreras tienes? Pues en principio, ya importante, voy a esperarme hasta Canfran, Canfran, que es al principio de septiembre, y luego haré Sky Gran Canaria, que es la final de la Copa del Mundo en WMRA, pero también no me gusta estar todo el verano parado, así que, en dos semanas iré a una de Francia que se llama Gavizos, que está muy chula, muy técnica y eso, y OCC, me da pena, pero como no lo había planeado, no creo que vaya, a no ser que me pegue el calentón de última hora, y aparezca por allí, pero no creo, este año me voy a tener que morder las uñas, pero bueno, algo iré haciendo, seguro que lo que me salga y lo que me propongan, si veo que me cuadra un poco con los entrenos, que no se me descabala mucho, y me mola, pues adelante. Bueno, y si no guardas el acceso para el año que viene, para la OCC. Seguro, sí, 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 lo voy a aprovechar, si no es este año, el siguiente. Bueno, tío, oye, que nos alegramos un montón de tu victoria, ya te lo dije personalmente allí y de nuevo por aquí, por el podcast, desearte también mucha suerte en próximas carreras y que estamos en contacto, tío. Muchísimas gracias, es que es un placer ver que estáis ahí y lo que decías tú, me ha hecho una ilusión cuando decías, va primero, va primero, y aguantado, o sea, eso me hace un montón de ilusión, muchas gracias. Qué bueno, tío, pues un abrazo enorme. Un abrazo. Chao. Chao. ¿Veis cómo tenía ganas de tener a Raúl Creado aquí? Más majo que las pesetas, Cómo mola, ¿eh? Qué guay, tío. Ha estado genial. Tan sonriente. Sí, sí, sí. Con lo que me gusta a mí la gente sonriente. Es verdad. A ver, todavía nos quedan un par de modalidades, que había más modalidades que la liche. La liche. Yo no sé por qué, se augura un episodio elegante. O sea, hemos dado dos semanas de tregua a la gente para que recupere tal, pim, pam. Ahora tiene cuatro horas. Este podcast y el siguiente son recuperando los dos anteriores. Volvemos, estamos aquí de nuevo para contribuir al sobreentrenamiento. Y mañana Javier llorando. Estras, que lo tengo que ir a Darío. Es verdad. Ay, Dios mío. Venga. A ver, la siguiente modalidad es la EXP de 30 kilómetros, donde el vencedor fue Pablo Rovira, mientras que por la edad de las chicas se llevó la victoria Nuria Gil. Y también destacar que aquí hubo Team Greta. Greta García Morán. Somos Team Resulte de Team Greta. Que hizo un increíble séptimo puesto en una carrera Bayute MB. Espectacular. Está lanzada. Totalmente. Carrerón que hizo Greta. Sí. Ojo al pedazo de nivel que había en chicas. Sí. Como mola. Había mucho. Muchísimo. Yo creo que en chicas y en todas las modalidades de Valderán era la que más nivel concentraba. Era la que más había seguro. Sí. Estaba Rosita, estaba Irene, Mireia. Mireia Pons, jugador caro, tío. Sí, sí. Ay, la chica del Urbe que quedó segunda que no me acuerdo el nombre. Y Greta, por supuesto, colándose y entrando ahí en el en el top 10 de un UTMB, tío. Qué grande. Claro, que ahora hizo el top 10. No, estás de 30, ¿no? No vale esta, que tiene que ser la larga. Claro, tiene que ser la de 55. Esos son, sí, las 50, 100 y 100 millas, ¿no? Ah, vale, porque en el UTMB no hay ninguna de 30. Bueno, mira, eso es interesante porque la ETC o la MCC o... No, la ETC es de 15. La MCC es de 40. La MIC. ¿MYC es MCC? Yo creo que es MCC, ¿eh? Esa es la de 43, sí, pero esa es la que solo era para voluntarios y gente de la zona. Sí, pero debería de... Coño, pa' esa, por lo menos. Claro. Voy a llamar a Poletti. ¿No cogiste el número, Javierín? Ay, di un abrazo, Poletti. Ay, qué grande. Ay, la señora, púseme la medalla y di un abrazo. Fue lo que más ilusión me hizo de matar. Esa es la foto, ¿eh? Vas a imprimirla y vas a ponerla aquí. Bueno, sí, luego la vamos a dar la foto, pero sí, sí, a Poletti. Y además, ella como que me iba a dar así un poquitín en el hombro, como diciendo... Venga, chaval. Venga, chaval, arranca. Muy majo. Planté un abrazo, Poletti. Hola, señora. Y yo vengo aquí a mis brazos, señora Poletti. Y sí, un beso en los morros. No hay planté un beso, joder, misericordia. Porque fueron 15 nada más. Si llego a ser 105, metí un beso en todos los morros. Ay, me he meo contigo. Hostia, te imaginas metiendo morro a Poletti. Sería buenísima esa, ¿eh? Si besas a Poletti es como besar a todos los corredores de trail del mundo. O sea, es como si hubieras besado a todos, a Kilian, al otro, a todos. Claro. Pues ya lo sabes, para la próxima. La próxima, ¿eh? Le engancho así por el cuello. Vean aquí Poletti. Tienes que llegar pronto para que te dan Poletti, si no... Ya lo sé. No dura mucho esa mujer ahí, ¿eh? La giro así por atrás y... ¿Y qué le vas a volcar? La vuelco, la vuelco así. La igual caes después de 100 kilómetros, ¿eh? Como los que bailan tango así, que la vuelques así. Y... Ahí va Poletti. Ya puedes hacer fuerza en el gimnasio. Ay, Dios mío, qué bueno sería, Ay, a ver, que nos queda la distancia Skymaster. Ah, sí, claro. Esa es irrelevante. Esa es la tela. Esa me la salta, esta no es importante. Javierín hizo aquí un quinto puesto, le di un beso a la Poletti. Regalado. No, aquí el vencedor, que fue el grandísimo Antonio Martínez. Voy a cargarlo, chaval, madre mía. Bueno, en su línea. Vaya novedad. ¿Tú sabes cómo salió? Es la Ollana Cortázar masculina. Debo decir lo mismo, este es la Ollana de... Ollana Cortázar. Sí, sí, sí. Madre mía, cómo salió, chaval. En el llano ya, es que impresionante, ya se hizo un grupito delante. Con esas patas que tiene, de una zancada que son tres tuyas. Es brutal, tío. Luego estaba viendo los parciales y es que... Bueno, a ver, me metió... Creo que fueron 12 minutos al final de meta. Y claro, coge los parciales y dices tú, ostras, pero en este parcial, tío, que es igual llano, igual tal, como me mete dos minutos, tío. O minuto y medio en un tramo de... Que dices tú, joder, pero si es como uno de unión, ¿sabes? Alrededor de un lago. Iba chupando un gel. Me metió un minuto y pico. ¿Quién iba chupando un gel? ¿O tú? ¿Él? De 2-2-6, además, dos gordos. Bueno, pues iba calmado. Porque va a tragar eso. Pero que me metió un minuto y pico. Bueno, Javier, cada uno en su rango de... Es que es increíble, tío. Y por el lado de las chicas, la victoria se la llevó On Dizzy Turbe, que casi te hace un... No, es que... Un paucapel con... Con corne, un corne. Sí, sí. Bueno, daros cuenta, la carrera eran 3 kilómetros llanos, se sale a fuego y se hace un grupito delante en el que está Antonio Martínez con otros 4 o por ahí más o menos. Obviamente, pues es un ritmo al que yo no podía seguir, entonces me quedo como en el segundo grupo, que voy con otro chaval. Y luego nos pilla Andrés también y Andrés se va un poquito para adelante. Empezamos a subir, Andrés se pira, lo pido de vista, y me saca bastante y como que me posiciono como más o menos en octava posición, ¿vale? Y tenía controlado como a los dos chavales que venían detrás. ¿Qué pasa? Llegando arriba, me giro así y además creo que uno de los chavales era rapado, ¿no? Creo que era rapado, sí. Y miro así y lo veo con rizos, tío. Cogí una peluca. O muy mal voy o no me cuadra. Y yo no me cuadra. Es el inspector gachando el trail. ¿Te lo juro? Y yo, tío, y con rizos, tío. Y ostras. Y girase una vez y yo, no sé, y me vuelvo a girar y yo, es una chica, tío. Claro. ¿Y qué pasa? Que en carrera, entre el globo que llevaba y que... Un globo. De las pulsaciones y de todo que no sabía de dónde estaba. La sangre está despierta en una cabeza. Sí, tío. Y que a un disiturbe no la tenía físicamente, nunca la había visto, claro, no sabía quién era. Y luego, llegando a meta, o sea, cuando llego a meta, digo, joder, pues es un disiturbe, chaval. Pues sí, sí, lo tuve pegada. Y luego en el tramo de bajada, ya lo... o en el tramo de unión y tal, ahí como que nos distanciamos un poquito. Pero sí, sí, ostras, tío, madre de Dios. Hay que hablar de la foto. ¿De la foto que tienes con la Poletti que vas a imprimir aquí? No, con la Poletti no. ¿Con qué foto? Con bigotín. Ah, no, el bigotín, déjalo en paz, que acabo esto con un tobillo a la virulé y sin correr desde Andorra, ¿eh? Bastante me hizo el bigotín, ¿eh? Es así, voy a regalaros una bandera de la astuidad un poco más grande. Eso sí. Voy a decir eso. Javier quiere contar que tiene una foto en la que él sale adelante y bigotín detrás. Es la única vez en su vida que va a tener esa foto. Y es que no se va a volver a repetir en la vida. A no ser que me vayas a entrenar y os la saque yo. Pero es que tampoco, o sea, entrenando. Bueno, igual para mear y de la que sube. Bueno, a no ser que le pase algo así, pierda el móvil, dé la vuelta. ¿Qué móvil? El ese que lleva, que es como un dedo gordo. Tiene un mechero. Un clipper. Pero, pero sí, sí. Jolín, no, pero, o sea, es que, qué tío también, Porque, Andrés García Blanco, con un tobillo, tiene un tobillo regular, estuvo dos semanas sin entrenar absolutamente nada desde Andorra y al final, bueno, fue a Valderán pues por tema de los running stones y demás y decidió tomarse la carrera con calma. Con calma el cabrón que en la subida me metió una minutada de la hostia. Y luego, claro, bajaba tranquilo y entonces fue cuando nos juntamos. O sea, dos semanas sin entrenar, o sea, yo me imagino a mí mismo dos semanas sin entrenar. Es mi estrategia para Montedora. Me estoy haciendo un Andrés García Blanco. Madre mía, chaval, yo no sería capaz de subir al Naranco, tío, de subir al quinto piso, tío, por esos escaleres. Pero bueno, calidad que tiene el tío. Sí, el bigotín de Noreña. A ver, porque este fin de semana no solo hubo Valderán, hubo también otras muchas carreras. Una de ellas es la Eumilac de este año, del 2023, donde los podios de las diferentes modalidades han sido, por ejemplo, en la distancia maratón el vencedor fue Unai Dorron Soro, mientras que la vencedora femenina fue Irati Zubizarreta. En la distancia de 88 kilómetros venció Joseba Escudero, mientras que por el lado de las chicas fue Ollana Azcorbebeitia. Y en la distancia reina, que son las 100 millas de Eumilac, ¿esta era la que decías tú que daban un tique dorado para la Western? Creo que sí, creo que sí. Pues sí. Uy, tengo que mirarlo eso, porque luego me comentaron por Instagram y luego no lo mire más, que bandoleros, que creo que da. No estoy 100% seguro, porque luego me llegó un mensaje y luego no lo comprobéis de más. Mándale un WhatsApp para... ¿Aísma? Sí. Ya, ¿eh? Uf, bandoleros, hay que ir, ¿eh? Daís el tique dorado de estos de Charly y la fábrica de chocolate. Pues en la distancia reina de 100 millas el vencedor fue Jesús Bailo y por el lado de las chicas Usuye Fraile. Qué bueno. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos más noticias, porque hace unos días se daba a conocer que desafío Urbión aconger... ¡Bubub! Pues sí que lo hizo bien desafío Urbión. Es que tiene tantas novedades desafío Urbión que me aturullo. Acogerá el campeonato del mundo de Skyrunning en su edición del 2024, en concreto los días del 6 al 8 de septiembre y que se inaugurará el viernes 6 con una vertical de 4,8 kilómetros y 1050 metros de desnivel. El día 7 de septiembre tendrá lugar la Sky Ultra que son 60 kilómetros y 4.350 metros de desnivel y por último el domingo 8 se realizará la modalidad Sky que son 37 kilómetros y un desnivel de 2.540 metros. Vale un montón, ¿eh? Que desafío Urbión entrega el campeonato del mundo. ¿Qué pasada, Diego? Aprovechando su respiro, el domingo en estas carreras que os comentaba hablaba con Vidal, uno de los de los organizadores de desafío Urbión y claro, le decía, joder, enhorabuena por lo de trabajo, trabajo, trabajo y es así, es que llevan nueve ediciones o diez, ya no recuerdo bien, pues currándoselo mucho. Vosotros habéis estado, yo también, muchos hemos estado y es un carrerón en todos los aspectos. Sí, y este año lo va a petar y el año que viene más y mejor. Totalmente. Hemos hablado con Paquito, que es uno de los organizadores de desafío Urbión, para que entre hoy en el programa. Si a lo largo del programa se puede incorporar y entra, pues charlamos un poco con él. De momento seguimos con las noticias. De momento, exacto, continuamos y si vemos que tiene la oportunidad de entrar en el programa, pues le damos acceso y hablamos un poquito. Genial, pues seguimos para bingo. Venga. Porque la ultrafondista estadounidense, Ashley Paulson, se ha proclamado vencedora absoluta de la Badwater 135. Absoluta. Absoluta. Sí, sí. Absoluta. Absoluta y con diferencia de 45 minutos sobre el segundo. La Badwater es una de las carreras más duras del planeta que se celebra nada menos que en el Valle de la Muerte. No sé por qué no se da. Debe ser corredera y fácil. Sí, sí. El nombre ya es que incita a apuntarse. Bueno, es en California. Según leí, son pistas llanas súper largas sin sombra a 40 grados y tira equilibras. Hasta que empiezas a subir tienes al final una subida de 100.000 pares. Maravilloso. Bueno, y sobre todo el Richard viendo lo que te mola el calor es la carrera ideal para ti. Yo lo pienso sin parar. De hecho, yo me aficioné a esto por un documental de la Badwater que dije yo tengo que ir a eso. Recuerdo, no sé si lo habéis visto, yo creo que está en YouTube lo vi hace un montón de años de una edición de hace también del año La Perica y va, es terrible y seguían un poco a corredores que participaban que vas como por invitación y este tipo de cosas un poco como la Barclays y recuerdo dos casos un chico que entrenaba no recuerdo de qué país era entrenaba en casa en la cinta de correr y se ponía a funcionar la secadora o lo que sea o la calefacción y se ponía un tubo así en la cara y siete chándals ¿sabes? para acostumbrar al calor madre mía como Antonio que nos contaba que salía en pleno calor con gorro y abrigo ¿no? pues esto igual u otra chica que salía no recuerdo dónde era también como con dos plumas gorro no sé qué con calor y arrastrando una rueda de camión ahí por ¿sabes? por la carretera pues para acostumbrar el cuerpo o sea era una cosa como decir madre de Dios claro para participar en el valle de la muerte tienes que hacer cosas de muerte arrastrar ruedas increíble pues Ashley Paulson no solo ha ganado sino que ha recorrido los 217 kilómetros con 4.500 metros acumulados en 21 horas 44 minutos 35 segundos superando en tres horas casi su anterior récord femenino que era de ella que era de tres horas más madre mía sí y ha logrado la segunda mejor marca de toda la historia de la carrera porque la primera la tiene el que quedó tercero que es un japonés no te voy a decir el nombre porque era complicado pero la mejor marca la tiene él qué heavy tío qué heavy ahí tuvimos representación española sí con Iván Peñalba iba líder pero tuvo problemillas y al final llegó pero pero no como se esperaba como quería él vamos además es el segundo año consecutivo que participa sí el año pasado si no me equivoco quedó segundo hizo podio sí no sé segundo o tercero pero hizo podio segundo o tercero sí sí y este año quería ganar y no no fue suerte que si tiene oportunidad de volver a intentarlo yo creo que tiene la victoria en sus piernas en sus piernas en su cabeza y en su saber hacer la verdad sí porque es que pocos correrán en esta carrera ¿no? no no bueno hay solicitudes ahí tiene que tener muchísimas claro debe ser eso rollo Badwater que mucha gente o sea rollo Barclays quiero decir que mucha gente aplica y te seleccionan yo creo por lo menos así recuerdo yo de cuando lo vi el documental uff y esta carrera tiene muchísimo muchísimo nombre muchísimo empaque y es muy conocida mundialmente durante muchos años aquí hay muchísima gente muy fiel que quiere hacerla porque alguien quiere hacer una carrera en el valle de la muerte pues por eso porque si fuese el valle de la felicidad y maravillosa pues no cree nadie el valle de las flores donde vas a entrar algodones claro fresco te van con abanicando pues mira que caro a ver porque luego seguimos porque hay más noticias y es que en breves se va a celebrar el campeonato de Skyrunning en Montenegro tan en breves como el próximo fin de semana tan en breves claro del 14 al 16 de julio exactamente donde los participantes competirán por 27 medallas para títulos individuales y por equipos y hay tres modalidades al igual que va a pasar en desafío urbión el año que viene aquí también hay tres modalidades que son el vertical de 3,5 kilómetros y 1.100 metros de desnivel la Sky Ultra 50 kilómetros y 4.400 metros de desnivel y la Sky Race que son 30 kilómetros y 2.150 metros de desnivel el 16 de julio es domingo ¿no? el 16 creo que sí supongo ¿no? entonces el sábado es la Ultra el viernes es vertical sábado Ultra y el domingo la Sky que es igual que va a pasar en desafío urbión el año que viene exacto no sabemos si habrá streaming no lo sabemos todavía esperemos que sí porque hay representación potente hacemos un repaso rápido hacemos un repaso de los atletas españoles que van por allí y en el vertical va a estar en la categoría femenina Nayara Irigoyen Silvia Lara y Verónica Sánchez mientras que por el lado masculino estarán Alain Santa María y José Antonio Bellido en la categoría Sky que es la de 30 estarán por el lado femenino Marta Martínez Avellán aquí no hay favoritismos no digo no ¡Sáu Marta! ¡Sáu Marta! Belén Pérez Ribeiro y Nayara Irigoyen de nuevo que guay y por el lado masculino va a estar el gran Alejandro Forcades que bueno Enrique Gallego y Alain Santa María que por cierto Enrique Gallego podéis entrar en el Instagram de Cima Visuales y te cuenta ahí un poco su historia que es muy heavy la historia y luego está la modalidad de la Sky Ultra que en la categoría femenina estará una intratable Gemarenas Sandra Sevillano y Icia Roteiza y por el lado masculino Marco Le y Lluís Rodríguez Oler Ruiz Ruiz ¿Qué dije? Rodríguez ¡Ay! Pues me inventé mira me inventé yo su apellido ¿y dónde leí yo Rodríguez? No sé vamos a estar pendientes a ver si hay forma de de seguir la carrera y si hiciesen streaming estaría estaría espectacular pero bueno que tenemos un fin de semana de trail running muy potente sí y tenemos una exclusiva que acabamos de ver exclusiva vas a ponernos un cartel así exclusiva como con el tic tac tic tac la exclusiva es que fichamos a Antonio Martínez para Asturias no te líes fue gracioso cuando llegamos a meta la exclusiva es que ha publicado Albert Yorkera en el mundo deportivo que Kilian Jornet acudirá al Eagle Ultra Trail en la modalidad de 16 kilómetros con el fin de obtener un Rocky Rider que diríamos por aquí Rocky Rider un running stone del UTMB Rocky Rider nos gusta Rocky Rider mola más pues sí eso parece que no sé el o sea no sé Albert Yorkera donde ha sacado la información pero obviamente Albert Yorkera está tremendamente relacionado entonces podemos contar como que es una información 100% fiable y es curioso que Kilian Jornet vaya al Eagle Ultra Trail y que vaya a hacer la distancia de 16 kilómetros y es también pues muy curioso que tenga que hacer eso para conseguir la papeletina para poder claro porque es que nadie sabe si va a ir al Mont Blanc pero si haciendo esta esta cosa de Liger y etcétera etcétera se sobreentiende que va a ir al Mont Blanc se sobreentiende igual tiene que entrenar la noche antes y entonces entrena y luego ya llega y corre es como su vuelta a la calma 16 kilómetros su vuelta a la calma porque le han dicho que la camiseta que regalan mola mucho también puede ser bueno a lo mejor que dan oye oye mira que dan un queso buenísimo producto artesanal de cercanía bueno igual oye claro o igual dan no sé no sé algo si ganas la carrera un sombrero no sé Kilian tiene cara de que le queden con batir los sombreros perfectos ideal no no porque tenés la cara así alargada y delgaducha pues ya me podía igualar en otras cosas con Kilian y no en la cara alargada no estoy ya y hoy no puedo hacer más bueno concluimos las las noticias Paulina sí pues ibas a hacerlo rápido y me has gastado una hora de programa no perdona pero es que la mitad te lo has llevado tú que eres un charlatán charlatán un charlán vale pues nada metemos si queréis intro de de próximas carreras aunque como hacemos casi siempre sí ya charlatando de ellas venga pues metemos en tonilla de carreras próximas carreras me mola cuando rompe ahí la canción próximas carreras tío que tenemos por ahí pues nada lo que estuvimos hablando ya de ellas tenemos as gold de entrar en series esta vez toca en dolomitas sí ojo con esto porque claro además del campeonato de europa de sky running que tenemos este fin de semana tenemos una nueva edición de las gold entre world series con que concretamente la de dolomitas que es impresionante y donde ahí sí que me imagino que haya un streaming hiper potente con lo cual vamos a tener un fin de semana de trail running que flipas que se nos acumula el trabajo bueno es que igual sale en eurosport no tómalo tómalo en el uno o en el dos ya está pero en las aplicaciones lo cual había dos carreras que era cgama y otra que la echaban en diferido pero no sé si cuál no recuerdo muy bien cuál era cierto ya no me acuerdo tampoco pero si no tiene que ser igual pues igual pues hay que mirarlo hay que mirarlo porque esto sí es interesante que tenemos que poner tres teles a la vez bueno pues se nos acumula el trabajo qué problema tienes la de la habitación la del salón uy y en próximos episodios del podcast vamos a contar una cosita de cierre final ah uy 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 interesante ya está Javier con sus cositas eso ha sido ha sido ha sido una novedad eh al final vas a contarle ya como sigas así y lo dejamos para la siguiente pues sí sí hay que estar pendiente de las de las de las igual series ¿qué más tenemos por ahí? nada lo que estuvimos hablando ahora el campeonato de Europa de skin running y el fin de semana que que viene tenemos el trail monte de dobra donde creo que acudimos el equipo fanjureveres a tope ahí vamos oye dan premio por equipos porque tenemos que ser los que más vamos pues más no sé a los más rápidos me parece que Paula tú y yo igual nos no nos sumamos bueno hombre pero a los más lentos si no a los más divertidos no pero como equipo pero como equipo vamos unos cuantos sí 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 de equipo hay que mirar sí sí no unos cuantos vamos porque sí porque va GDN style correcto va señor Pity señor Pity sí y sí sí no vamos vamos unos cuantos para allá eh date cuenta también que si no nos toca algo como equipo ya puedes correr tú Javi para que nos toque algo nos toca una burguesa al final bueno nos va a tocar una eh dobra burger dobra o como algo dices y el mejor recibimiento del planeta ¿cuál es? el de Chito Ronda oh tómalo pam ahí lo lleva qué buena sí señor sí señor qué bien y iba a decir también que en el post carrera y después de estar gordos de haber comido una una hamburguesa eh este Johnny Tío se pone como un loco a sortear cosas y tendrá o sea yo creo que hay más cosas para sortear que corredores en la carrera o sea aquí no marchen una cesta de algo o sea aquí esconde un jamón y hay que correr con jamón o lo soñé yo no eso lo hizo en la de navidad pero y esas en salas también ah en la de navidad igual fue no pero ¿y dónde era? en salas en salas te esconden un jamón y un chorizo y un queso en Madrid hay una también con un jamón pero a mí me suena de otra carrera tío no fuimos a una que hacían eso no yo creo que me suena de Johnny en Madrid hay una a principio de año que lo que lo ponen es el jamón me parece que es en el kilómetro 16 y si llegas el primero lo coges pero tienes que llevar hasta la meta ahí está en la de salas es lo mismo ¿la sonrisa? ¿la sonrisa de Rafa? hostia no me suena mi amor no sé ¿alguna carrera corrimos que te dije que tenías que correr para coger el jamón? claro por eso te lo digo en la de salas está escondido no claro es que tampoco corrimos muchas en Sierra Nevada no creo que te pongan un jamón ahí a tostar al sol yo creo suda yo cuando más rico está claro me suena que hicimos una que lo tenían pero o sea tuvo que ser una que yo intenté ir rápido o algo así pero que no que no eso yo invito invito a toda la audiencia a que nos deje comentarios aquí en Instagram o donde sea donde haya carreras con jamón para que vayamos igual por igual por insistir al final conseguimos el jamón de tanto ir a todas a una insistiendo oye decir que la del monte de Debra también lo vamos a pasar bien que pasamos a la UD de los corbates de Unquera y eso yo para la obligatoria hombre para la vuelta casi mejor porque como parece a la ida a ver soy Álvaro paro para ir para volver y luego igual vuelvo en la Casa Azul a coger la de Palmerona ahí bueno próximas carreras finiquitadas finiquitadas perfecto pedazo de sección Álvaro sí estamos a tope madre mía bueno podemos comentar que se abrieron inscripciones ayer de Avedurio así como dato toma que buena tío como dato sí señor ayer por la noche abrieron que este año vienen pisando fuerte con una nocturna con una nocturna sí Avedurio carrera 100% o 180.000% recomendable si no tengo dos alumnos poco me falta apúnteme el primero bueno te adelanto Manuel Sarnuda que te abumas sí pero a mí porque me fallaba un poco la aplicación pues tú ahí vaya vicio tenéis tío ¿a qué te inscribiste? a la nocturna y a la larga como a las hamburguesas con todo pero yo si hay dos modalidades corta o larga a la larga no sé si escribió la corta también porque coinciden en el tiempo igual que bueno pues Avedurio que le hicimos el año pasado es una fiesta del té lo organizan genial y la gente que lo organiza es que son amigos y lo hacen fabuloso y los tendremos por aquí hay que invitarlos estuvo aquí a los inicios del podcast correcto contándonos de Jean Paces señor Diego exacto genial bueno que yo ahí también voy a ir a Avedurio bueno vamos a ir los dos yo también sí y además es copa de Asturias copa de Asturias habrá nivelazo por supuesto copa de Asturias da un punto su tmb sí 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 y en la copa de Asturias no sé cómo voy pero debo estar en el top 10 también por ahí estás a tope más o menos más o menos venga pues ahora sí metemos intro de material y le damos caña a todo esto que tenemos por aquí detrás venga bueno pues tenemos muchísimas cosas tío entonces no sé vete diciendo algunas marcas o marcas y vamos cogiendo y vamos sacando tío queridos amigos entramos en la semana de la zapatilla de España Everest oye queridas marcas por favor que está muy bien que mandéis zapatillas pero mandadlas poneros un poco de acuerdo y cada semana unas pocas ¿no? todas a cholón eso por favor yo creo que quedé en común o algo tienen algún grupo todas marcas juntos y dirán ahora mandamos todos ahora hoy casi no podía entrar la gente en la tienda porque y se formó una barrera pero en 5 minutos de cajas todas juntas vinieron madre con el mismo transportista además sí usted ya está contento llevar hace 15 hasta arriba hace 15 Javier claro estos habrán dicho venga así ahorramos portes y tal venga todos juntos bueno es que ha llegado ha llegado de todo lo voy a ir diciendo más o menos en orden porque además han llegado hasta que hasta media hora antes de empezar el podcast o sea que sí un montón de cosas espero no dejarme ninguna que Paula me ha ido chivando lo que había llegado primero nos ha llegado mucho de Jocca vale vamos a coger Joccas entonces venga empezamos por Jocca venga pasamos Joccas por ahí para los que estáis viendo en YouTube pues ya nos veis con las zapas en las manos y para los que estáis escuchando en el podcast pues os voy os vamos contando un poquito pues mira lo que acaba de coger Javi por el orden que yo llevo las Joccas Speedgoat 5 tanto de hombre y mujer que nos han llegado nuevos colores estas zapas de trail que no necesitan ya ni presentación es que colores bien molones como suele ser lo habitual en Jocca no nos ha dado tiempo a aprendernos los nombres ¿verdad Paula? pero no son complicados super épicos pero muy chulas también Jocca Mapate Speed 4 de mujer que también nos ha llegado un nuevo color es chulísimo zapas zapas de trail running para terrenos técnicos ligerinas con mucho agarre comodidad etcétera simplemente vale vale simplemente para la gente que lo está escuchando y un poco para describirlo dentro de las Speedgoat nos han llegado pues eso un modelo de chica y otro de chico el de chica que es así como un verdecito azul turquesa sí color menta y con turquesa precioso combina así con un azulín así guapísimo y luego el de chico que es como un apple gris y una media suela entre naranja amarillo así un poco fusión o la puntaguita podría llegar a ser y luego el que tú tienes la mafate la mafate que es lila morado y turquesa madre mía yo no lo había dicho así ni de color azul lo has descrito muy bien coño lila morado y turquesa moradas más o menos moradas pero sí pero es que lleva un lila clarito sí 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 claro un morado claro y luego el resto que nos ha llegado de joca son tres modelos también de asfalto las rincón 3 de mujer que estas son nuevas que nos han llegado nuevas vamos pues son tan claritas que reflejan en la cámara son muy bonitas son súper chulas en color beige y así con los logos en oro rosa en la rincón 3 teníamos de chico pero no teníamos de chica con lo cual pues estupendo que haya entrado también una zapa para tiradas largas para rodajes suaves son muy ligeritas amortiguación es preciosa tío esta es súper elegante súper bonita que este modelo el modelo rincón es el que utiliza Marta siempre que vamos a la pista o para hacer series y demás suele ser el que lleva porque es que para las chicas para la gente rápida es muy ligerita y eso correcto porque dentro de los modelos de chica y de asfalto y demás es la más ligerita 210 gramos nada más en chica súper ligera sí seguro ¿te parece mucho o qué? me parece sí me parece mucho sí 210 me parece sí creo que bueno he anotado tantas 176 igual es la de chico 210 215 la de chico ah pues entonces me he colado yo al copiarlo como he copiado tantas seguidas sí es que aquí aquí te ponen en las jocas te suelen poner el drop y esas cosas sí el peso y todo y te ponen varios datos ahí y sí otro dato es la la densidad de la media sola vale y la rincón también ha llegado de la rincón 3 de hombre que ha llegado un nuevo color también muy racing en azul y lima y turquesa bueno esa es guapísima también es que estoy claro estoy muy paca y no queda central sí 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 esta es súper chula el sí media suela blanca y la parte de arriba ahí muy chillona y la suela mola mucho porque tiene ahí un detalle de color hinchis igual que la zapatilla sí como una exacto sí la mezcla de los unos colores que tiene la zapatilla con ese amarillo y azulito y demás vale y para cerrar con Joca tenemos la Clifton 9 que las lleva Álvaro ahí desde el comienzo de chico también con nuevos colores y bueno pues también zapatilla de asfalto que no no requiere mucha presentación quizá para todo tipo de corredor como muy polivolente ¿no? para asfalto perfecto esta azul con el dorado es find your ever steam total ¿no? sí es muy del team son los mismos colores que utilizamos en el equipo de find your ever qué elegante tío qué guapa vale pasamos a Brooks hay muchas también ¿eh? por cuál quieres empezar también hay muchas pues mira por orden tal como lo tengo anotado la catamount 2 tanto de chico como de chica que han llegado también nuevos colores chico azul marino y lima y de chica lila y azul marino que de chico también tiene un toque competir qué buenas zapa de trail para larga distancia terreno no muy técnico mucho agarre bien sí muy muy guay luego han llegado también caldera 6 tanto de también de chico como de chica nuevos colores sí la de chica es moradita con la media suela blanca y la de chico es gris con la media suela flúor 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 amarillo sí flúor amarillo sí eso también zapa ideal para larga distancia con mucha amortiguación pisada estable muy muy chulas y por último y esto es novedad la Brooks Cascadia 17 que que ya salían las primeras imágenes hace poquitas semanas o sea que que es muy reciente tanto para chico como para chica ¿vale? Cascadia 16 se ven a patadas así que lo normal es que que en breve la 17 también esté esté por ahí llenando llenando el monte tanto chico como chica correcto correcto eso es sí es una de las zapatillas pues bueno dentro de Brooks es sin duda pues de de las más vendidas y y es una zapatilla que cumple muy bien en prácticamente todos los terrenos y tipo de corredor etcétera este modelo 17 todavía no lo hemos probado lo que vamos a recibir pero bueno lo testaremos y también haremos review y demás fenomenal pues seguimos con más zapas aunque parece mentira tenemos también novedades de Scarpa Scarpa también cierto sí sí que nos acaban de llegar estas son estas son también preciosas las Scarpa Spin Infinity tanto de chico como de chica y aunque prácticamente parezca el mismo color realmente son dos distintos dos azules achule o tacho no sé qué y achul no me acuerdo ya pero la de chica la de chica la de chica es más turquesita más clarita un poco más clarita sí un poco más clarita es una zapa de trail una zapa muy cómoda amortiguada estable tiene bastante protección también y está pensada para distancias largas y terrenos no excesivamente técnicos o sea que una zapa a mí la verdad es que la línea de las Scarpa me gusta muchísimo y es interesante porque esta zapatilla lleva el compuesto Vibran debajo sí lleva solo Vibran sí que en general suelen apostar en Scarpa por presa por presa sí por su propio compuesto correcto sí 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 es verdad vale más en zapas tenemos Homa que también tenemos dos modelos nuevos y venga zapatillas elegimos una más que nos pesaba la cara las otras las podéis haber traído puestas que ya os lo he dicho la Homa Race de Chico en este en este nuevo color naranja no recuerdo la otra parte naranja naranja azul la guía azul marina así oscurito zapatilla eso de de trail estas en concreto es de Chico también es como la gama alta de Homa con una zapa con buena amortiguación para distancias largas una buena zapa con muy buenas prestaciones durabilidad y buenos acabados correcto y buen precio y buen precio como casi todas las de Homa sí y luego en chica ha llegado también la Supercross que esta es una a que no la hemos traído es verdad me has dicho sí que es una zapa de asfalto para corredoras de ritmo medio aunque Homa el ritmo medio lo matiza como entre 4 y 5 minutos el kilómetro o sea digo para para que también cada uno calibre lo que es ritmo medio y corredoras de peso medio alto o así son zapas cómodas ligeras y muy transpirables también una muy buena opción Homa como siempre decimos eso con muy buen precio y vamos a acabar las zapas de todo el mogollón que hay con una novedad doble novedad porque es una nueva zapa y también porque es una marca que se incorpora de momento de manera discreta a ver si llega a ver si llega el resto pero es Merrell bueno bueno que no sé si mañana ha pasado va a llegar sí creo que se te acumula se te acumula Dios mío pues de momento solo ha llegado esta la Merrell Moab Flight en modelo de chica también es una zapa de trail para también para terreno no muy técnico con buena amortiguación y protección drop de 10 milímetros y peso de 280 gramos sí muy interesante porque además es como el bueno como por así decirlo el primer precio de Merrell pero sí que tiene buenos acolchados la amortiguación parece blandita suela vibran con lo cual calidad en la parte del upper sí que parece como que es un tejido que abraza así bastante el pie sin muchos refuerzos puede ser una opción muy pero que muy interesante esta tenemos que probarla testarla meterle review y etcétera muy bien pues acabamos con las zapas que como veis o como escucháis han sido un zurrón y por rematar el tema de material que nos ha llegado alguna otra cosita nueva por un lado está toda la nueva colección de verano de vaga de las gorras que nos han llegado un montón de modelos la verdad es que ahora en verano apetecen y vaga son súper chulas unos diseños más diferente a todo o sea es una línea que es muy muy particular ahí tenéis algunas de las del modelo de gorra digamos normal luego han llegado otras que se llaman feather las pattern que son con unos estampados que esas ya son para más cantos para más atrevidos sí y atrevidas las pattern y luego han llegado también cintas de pelo muy guapas es que echadle un ojo a las a las bag que sabemos que os molan bastante están muy muy guays y los acabados que tienen son brutales y las el modelo este que es un poquito más racing que lleva como unos agujeritos como hechos a láser o sea es que mola mola mucho tiene unos detalles de calidad total y que más tenemos por ahí acabados muy buenos y luego han llegado también bastantes modelos nuevos de buff que son innombrables ya porque buff no sé cuántos modelos y cuántas referencias podemos dar incluido ah mira lo que le está poniendo ahora el modelo de gorro de gorro pues para hacer trekking y tal o sea un buen un buen gorrito es chulísimo ese gorro vas a decirme tú que no me queda bien a mí sí mi amor para ir a pescar te queda maravilla pero es chulísimo de verdad sí además por dentro trae un bolsillo para guardarlo sí para autoguardarse y en las carreras es verdad que también ves de vez en cuando gente con sombreros de este estilo en vez de gorras en Riaño había el bigotín de Noreña tiene uno y en Valdarán se veían se veían bastantes de ellos sí sí corriendo a la gente con ellos sí sí y es que cada vez hay más marcas incluso con tejido más técnico como río rejilla en la parte de arriba sí sí es que si pega el sol te cubre bastante claro sí está bien por eso que tienen todo el alero así completo y bueno como tienen la cuerdita con la cinta pues lo puedes medio agarrar y tal bueno pues es una opción y luego gorras pues han llegado también un montón de modelos nuevos y para cerrar el tema de material en temas de nutrición nos acaba de llegar el nuevo gel de Fante que es el glut 5 hidro lo tiene lo está enseñando Javi es un bueno como todos los que se llaman hidro de textura líquida tiene un aporte de 35 gramos de carbohidrato en ratio 1.08 como el resto de geles suyos un aporte extra de 200 miligramos de sodio además de otros minerales y luego lo podemos encontrar en dos sabores plátano o fresa recalca la marca que es el único gel del mercado con la fruta 100% natural que no tiene conservantes ni aromas así que bueno habrá que probarlo no sé si lo habéis podido probar ya o ha llegado justo ahora Javi tomó un chupito en Val d'Aram estaba la gente de Fante y tenían ahí un stand entonces estuve hablando un par de días con ellos muy majos que mola mucho los geles de Fante en la tienda que están funcionando muy muy pero que muy bien muy muy bien claro los geles de más cantidad de hidratos y demás y luego también pues con esa cantidad de sodio con los 200 miligramos de cafeína están como muy bien formulados y concretamente pues probé los dos tanto el de fresa como el de plátano tiene una textura más líquida sin llegar a ser súper hidro sin llegar a ser líquido 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 el de fresa sabe a fresa que flipas intenso pero rollo fresa natural tío muy muy bueno el de plátano no me dio mucho más el de plátano tiene un sabor así como más suave no sé pero el de fresa estaba brutal pero brutal brutal y ahora que comentas el de cafeína el modelo de cafeína que tienen ayer en la carrera hablando con un compi también me preguntaba dice oye el de fanté este con cafeína dice está bien y tal dice porque me da un poco miedo con tanta cafeína que no sea que me lo tome y se me pongan ojos de lubina digo sí sí es buen gel es buen gel bueno pues eso sería todo lo de lo de material así que pasamos si queréis o quieres comentar algo más sí porque tenemos por aquí que finalmente ha podido ha podido entrar lo tenemos aquí con con nosotros al uno de los organizadores de desafíos Bion entonces si si queréis le podemos dar entrada ahora que nos cuente un poquito cómo es toda esa movilidad de albergar en su carrera el campeonato del mundo de Sky Riding ¿cómo lo ves? perfectísimo venga pues vamos a dar entrada entonces al grandísimo Paquito para que nos hable un poquito de desafío Bion muy buenas muy buenas a todos ¿qué tal Javi? Richard ¿qué tal? hola a todos hola Paquito ¿cómo estás? muy buenas muy bien aquí andamos en Soria oye que vaya notición que salió estos días me imagino que bueno que vosotros lo lleváis trabajando duramente durante meses pero pero qué guay ¿no? sí ostras es una noticia yo creo que para todos para desafío Bion y a nivel nacional bueno pues a todo lo que nos gusta este deporte creo que es la mejor noticia para 2024 ¿no? el campeonato del mundo de Sky Riding aquí en Soria bueno a ver lo que podemos hacer y y a dar el máximo como siempre vamos ¿cómo es el proceso para para que como entrar dentro de las opciones y que finalmente sea vuestra carrera la seleccionada para ser la sede del campeonato del mundo? a ver en primer lugar yo creo que que llevamos desarrollando no solo yo todo el equipo que hay por detrás esa gente esos voluntarios que que habéis vivido vosotros que habéis corrido desafío en algún año y bueno pues todo ese trabajo se ha ido reflejando en querer evolucionar en querer poner nuestra zona en el mapa y dar a conocer esta zona que está muy afectada por la despoblación y bueno pues estábamos buscando pues albergar el nacional de de la modalidad y por por fechas y demás no no pudimos cuadrar porque nosotros hemos creado un evento que es una fiesta del pueblo y esa fiesta es siempre pues para primeros de septiembre entonces por fechas no cuadro y bueno pues ahí viendo que podíamos por donde podíamos tirar pues se abrió un hilo de esperanza del campeonato del mundo de Skyrunning preparamos un proyecto lo presentamos la FED me pues apostó por él gracias a ellos la verdad que gracias a ellos fue un fue que apostaron por nosotros por un evento pequeño de pueblo que tampoco que nadie se crea que esto es una cejama o un UTMD esto esto es algo muy básico pero bueno apostaron y salió llevamos muchos meses trabajándolo nos costó muchas reuniones nos costó pues buscar muchas cosillas por ahí atar muchos cabos pero tampoco lo esperábamos porque era algo inalcanzable pero bueno salió y de vez en cuando pues nosotros tenemos el lema de Atrevity y sueñar pero los sueños se cumplen para nosotros es un sueño albergar el campeonato del mundo que bueno desde luego es un premio al buen trabajo que lleváis haciendo durante todos estos años también es como una responsabilidad ahora y bastante más trabajo yo creo para organizar este campeonato del mundo de cara al año que viene que os implica a vosotros como organizadores a ver el trabajo está ahí porque ya hemos empezado o sea no hemos como digo yo no tenemos cerrado el 2023 que es dentro de dos meses y ya estamos con el 2024 entonces el trabajo sí que va a ser demasiado que no vamos a estar acostumbrados que nos tendremos que adaptar a las circunstancias e intentar hacerlo lo mejor posible y luego pues que es un campeonato del mundo un poco diferente porque vamos a tener va a ser multisede por así llamarlo de alguna forma el vertical lo llevamos para la zona del Moncayo o sea vamos a los corredores o los participantes van a ver dos tipos de terreno muy diferentes y muy exigentes porque será técnico será técnico los que conocéis la zona es terreno pues no es terreno fácil ¿qué se van a encontrar los corredores? ¿qué va a tener de especial el campeonato del mundo desafío Urbion el año que viene? pues a ver la desafío Urbion en su pura esencia la de 37 kilómetros esa tal y como la conocéis intentaremos mantenerle el mismo ambiente el mismo voluntariado y demás después el sábado habrá el ultra tendrá unos 62 kilómetros aproximadamente con 4.400 positivos o algo más está ahí medio medio porque bueno tira por unas zonas bastante técnicas va a ser bastante exigente va a ser un ultra dentro de las de las zonas que tenemos el más puro Skyrun o sea tampoco va a ser exagerado pero va a ser adaptado siempre a sus trepaditas sus zonas de roca sus zonas complicadas va a ser especial y va a ser un ultra que solo se va a hacer para esta edición no lo vamos a repetir ni ni se va a hacer más que para el campeonato del mundo y luego por otro lado el vertical que en 4,4 kilómetros tenemos 1068 positivos o sea que estará muy bien ese será el Moncayo y y bueno pues pasas por un alledo después pues la zona del Moncayo que es así de piedra de piedra que se escurre bueno pues se va a tener su cosilla va a tener su cosilla que bueno que bueno Richard alguna preguntina si claro como no para Paquito bueno lo primero decir que eres muy modesto ya sé que vosotros en la organización hablas de carrera de pueblo de no sé qué que igual generas una imagen de andar por casa pero tenéis un carrerón que es la hostia con mayúscula o sea yo he corrido muchas carreras en muchos sitios y desafío Urbión es absolutamente top o sea para cualquiera que lo escuche y que no haya estado que intente ir porque es una carrera absolutamente espectacular de organización de voluntariado de bolsa de avituallamientos de recorridos o sea quiero decir que sé que vosotros lo decís con modestia y que hacéis mucho trabajo pero que lo digo en vuestro nombre tenéis una carrera que es absolutamente nivel nivel super top y estoy seguro de que el campeonato del mundo el año que viene va a ser un éxito y que los corredores extranjeros van a flipar sobre todo si les metéis torrenos en la bolsa de torrenos de hecho al hilo de eso te quería preguntar que si por temas de alojamiento y que yo conozco bien la zona y todo eso y a lo mejor está un poco complicada si me quieres mandar a dos o tres élites a casa yo te los acojo sin problema yo te los llevo te los traigo te los gestiono ¿cómo vais a hacer el tema de alojamiento y demás? es que no sé cuánta gente va a un campeonato del mundo gracias por esas palabras sobre la carrera espero que los que nos estén escuchando y no lo hayan probado pues que venga aunque sea a verla o a vivirla gracias también a vosotros porque yo recuerdo que en los primeros años donde era menos conocida Javi, Paula tú Richard le disteis un impulso un impulso bastante importante y yo creo que esas cosas no se olvidan os intentamos tratar lo mejor posible siempre dentro de nuestras limitaciones y bueno y luego pues el tema alojamientos pues sí habrá que meter alguno por ahí por alguna casa si eso vamos no lo dudo no a ver se pivota en Soria Capital ¿vale? aquí como le da las plazas hoteleras son limitadas igual no habrá más de 40 sí que es cierto que a 7 kilómetros tenemos Vinuesa que tiene por todos los pueblos ¿vale? está la Laguna Negra que es de los parajes más visitados a nivel nacional entonces sí que tienen muchísimas plazas hoteleras y ya después pues Soria Capital que está a 40 minutos en coche será yo creo el referente donde se pivotarán pues todas las selecciones y todos los los conjuntos equipos más grandes ya a la hora de nivel de transfer desde Madrid o de Zaragoza desde los aeropuertos principales bueno eso ya lo estamos trabajando y bueno lo tenemos orientado y mismamente hoy hoy hemos hablado con la delegación de Perú que ya está preparando ya se han puesto en contacto con nosotros para decir que bueno que estarán presentes y bueno supongo que como ellos pues muchas más me parece que en Italia en el anterior mundial fueron 62 nacionalidades así que bueno a ver si que vengan 62 nacionalidades que traigan a los mejores y que bueno que los deportistas de élite se junten aquí los máximos mejor y poder coger el mayor nivel posible me gustaría pues bueno que ya que tenemos esta oportunidad que esa gente que intenta hacer esfuerzo de venir aquí sé que hay muchas críticas por ahí ¿no? el de UTMB que como como hacemos 10 días después que estamos locos el mundial y tal después de UTMB pues yo siempre digo que UTMB es lo más he estado este fin de semana en Valle de Arán y yo creo que que para mí es más grande que UTMB porque recorridos doblega son recorridos top top pero bueno son eventos que hay que estar y a mí me gusta siempre estar UTMB Valdarán y es la referencia el campeonato del mundo de marcas comerciales y bueno pues es lo que hay nosotros tenemos esta fecha y allá cada uno pues tendrá que saber escoger nosotros no podemos hacer otra cosa 10 días tiene un deportista de élite puede con 160 de UTMB y los 37 desafíos eso es verdad oye y una última ya te dejo ¿está pensado hacer una versión Open o algo así el año que viene o al ser campeonato del mundo digamos la de aficionados no se celebrará? Versión Open ¿a qué te refieres Richard? dentro de la desafío saber si el mismo fin de semana habrá carrera para el resto de mortales o si solo va a haber campeonato del mundo Mira aquí tenemos un gran problema que está por resolver porque como bien sabéis esta carrera se caracteriza porque no masificamos entonces vamos a intentar darle esa vuelta para poder adaptarnos intentar dar paso a selecciones nacionales a corredores de primer nivel corredores populares a todos los públicos pero sin masificar entonces va a estar bastante limitado eso sí que te lo puedo anunciar ahora ¿cómo lo podamos hacer? no lo sé no sé si un sorteo previo o un abrir inscripciones y el que primero pille está eso no no te lo puedo garantizar ahora porque hay que hay que ver para que sea lo más beneficioso para la gente que quiera estar aquí Vale estupendo pues estaremos atentos y si no pues ya te pediré que me pongas de escoba en alguna distancia o cualquier cosa para ir por ahí Bueno hay que estar hay que estar aquí yo creo que si no es a correr a vivirlo hay que estar un campeonato del mundo en España que es lo más grande sea un desafío Urbión o donde sea yo creo que que hay que estar y somos los referentes a nivel a nivel mundial no decimos que los españoles son los mejores pues aquí tenemos una sede hay que intentar organizarlo lo mejor posible por la parte que nos toca a nosotros y pues bueno pues que nos sintamos representados sobre todo Pues sí yo te ofrezco toda mi ayuda aquí en público para lo que podáis necesitar ya sabéis que podéis contar conmigo y con Javi también y con Paula y con Álvaro por supuesto por supuesto que sí eso sí eso sí élites máximo nivel etcétera etcétera pero Torredno se meta al terminar yo lo tengo grabado o un chocorrezno de esos como el que nos trajeron yo tengo grabado de cuando entré en meta y voy caminando así rollo que en todas las carreras que te dan el mítico el Powerade o la sandía un cacho naranja Torredno y yo ¡ay! Vamos a ver Tiene que ser Sí Javi tienes que venir a ver los habitamientos de los últimos años los Torredno no van a estar pero bueno hemos puesto ahí cosillas más suculentas que no son barritas ni naranjas nada bueno vamos poniendo cosillas que para intentar sorprender a la gente y que pues bueno que llegue a meta que se reponga que pues que se sienta como como se tiene que sentir bien que tenga de todo no le falte de nada y ya está y que y que se vaya con buen recuerdo Oye y por cierto que sí estamos hablando de que el año que viene es el campeonato del mundo pero obviamente todavía queda este año por celebrarse el desafío Urbión agotación dorsales en cero coma Así es así es tenemos ahora mismo 580 dorsales redondearemos a 600 con lista esperado y demás estamos esperando un poco más adelante y nada que es el campeonato de España de clubes y hay mucha chicha hay mucho escrito de mucho nivel y no va a dejar indiferente a nadie esta edición va a haber mucho nivel va a haber mucho nivel lo que estoy viendo en listas y demás va a estar muy interesante y 800 pavos de premio que hay más los 2000 de clubes o sea que aún hemos podido hacer un gran esfuerzo que la gente nos está escuchando y dice 800 euros y que no y que no habrá por ahí nosotros hacer esos esfuerzos económicos son bestiales y bueno pero creo que se lo merece y es la forma de es la forma de intentar profesionalizar esto como mucha gente busca o eso se reclama pues nosotros intentamos poner nuestro granito de arena así que bueno que bueno tío oye pues muchísima suerte tanto para este año como para la preparación del campeonato del mundo el año que viene como bien decía Richard cuenta con nosotros para apoyaros en todo lo que esté en nuestra mano y nada mandaros un abrazo enorme para Cobaleda muchas gracias a vosotros y os cojo os cojo esa ayuda y probablemente contaré con vosotros para muchas cosas que necesitaremos pero bueno muchas gracias y no lo que necesitéis aquí estamos muy bien tío un abrazo chao 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 desafío el vión tío que carrerón chaval que nos guarden ahí una plaza de aparcamiento para poder ir a pinchuneta sí para poder ir con el cencerro ahí a animar al mundial bueno o sea que vamos a ir fijísimo por eso eso fijísimo por eso que nos guarden una plaza de aparcamiento hombre hoteles no hay pero plazas de aparcamiento alguna tendrá la metemos culo atrás en un prau en un prau aquí entre pinos y el día antes yo a todo el que venga le invito a paella en casa ves paella ya está solucionado llevamos los cencerros y Richard pone la paella exacto venga perfecto yo llevo un tenedor joder carabia o sea el otro yo llevo un tenedor y un platín y venga la que vas a llevar más no sé con la fama con la fame que pases en el día a día amigo a carabia no le des Richard porque no tienes paella pa tonto madre mía haz dos una pa mi y otra pa los demás hoy cayó hoy cayó pasta con perejil o 7 magarrones a pasta sin perejil 7 magarrones no sé yo no creo que llegasen a 7 donde voy a contarlos los calentaste al menos no a ver estamos en verano bueno venga para cerrar el cerrar el programa nos queda diccionario nos queda así el diccionario que enseña y entretiene y hoy vamos a hablar de un tema que pues que es importante especialmente en esta época del año que es el tema de las sales ¿vale? sin ponerme así muy técnico como siempre la cosa es que cuando hacemos ejercicio en nuestro caso trail running pues sudamos ¿no? bueno salvo Kilian los demás sudamos y cuando sudamos pues además de perder agua y de oler así un poquito como a rancio pues también perdemos sales minerales y estas sales minerales pues son muy importantes por un lado porque sirven para retener el agua en el cuerpo y por otro porque hacen que el cuerpo funcione correctamente en un montón de de sus cosas cosas básicas ¿vale? ¿qué pasa si no? pues que pueden aparecer los calambres míticos calambres la flojera o incluso cosas más serias ¿vale? pérdida de visión un poco ya te puedes poner un poco bastante malucho en el mejor de los casos en eso pues te arruina la carrera o el entrenamiento y en el peor pues mejor no plantearlo ¿vale? es decir que son importantes las sales luego un matiz también que cuando hablamos de sales generalmente solemos hablar siempre de sodio o hacer la equivalencia ¿no? sales o sodio básicamente esto es porque es los minerales de mayor proporción pero bueno que también que sepamos que las opciones de sales minerales pues también está el hierro el magnesio el potasio hay otras ¿vale? pero que muchas veces hablamos indistintamente de sales o de sodio ¿vale? ¿cuál es el problema si andamos más o sea con el tema de las sales? pues que básicamente el cuerpo no genera estas sales los necesita pero los genera así que las sales hay que ingerirlas de forma externa en el día a día pues las ingerimos de forma normal con la alimentación con muchos alimentos pero claro practicando actividad física o corriendo por el monte pues ya lo de comer los alimentos para meter sales no es excesivamente práctico y pondré un ejemplo ¿vale? por ejemplo el apio que nos gusta a todos seguro muchísimo voy a elegir lo que le gusta a todo el mundo el apio por ejemplo pues el apio tiene 100 miligramos de sodio por cada 100 gramos que oye está bastante bien así que bueno pues si tú quieres ingerir 600 miligramos de sodio por hora en la carrera pues tendrías que comer 600 gramos de apio más o menos virgen del carmen vas a coger el carro a la compra tío hay que hacer el ultra y venga apio puedes llevar por ejemplo el carcaj este tan molón que llevan de salomón para los bastones pues llenos de apio el apio saliendo por arriba entonces bueno gracias a Dios pues hay una solución por suerte que es que hay suplementos deportivos que hay en diferentes formatos que ahora veremos que nos permiten meter estas sales minerales de forma más sencilla y con unas concentraciones buenas mientras hacemos ejercicio la pregunta del millón que cantidad yo me imagino aquí por ahí con el apio tío pues que no se entera Emily con lo que le gustan las cosas naturales le encasqueta el apio para subir ahí a cualquier monte de esos de Noruega asaltando huertas para coger apio falta de sodio falta de sodio vale decía que un poco la pregunta del millón es que cantidad se debe tomar bueno pues cuanto más intensa sea la actividad mayor la duración más calor etcétera y varios factores pues más sudamos claro o sea lo que es lo mismo que perdemos más sales y por tanto pues hay que reponer más no hay una regla exactamente clara esto es un poco como lo de los carbohidratos que hay gente que toma 60 gramos hora o menos hay gente que toma 100 gramos pues esto de las sales un poco igual lo más interesante yo diría es verlo con un nutricionista incluso ir bueno pues tanteando un poco cuál es el nivel de miligramos hora que nos va bien pues para sentir que el rendimiento no nos baja que no tenemos esa sensación de sed permanente etcétera que son como indicadores de ir un poco deshidratado y falta de sales y luego por repasar un poco por encima opciones que encontramos en el mercado si queremos pues para practicar el trail running que es lo nuestro hay bastantes opciones para ingerir las sales las primeras pastillas de sales que probablemente es lo más común todo el mundo las ha visto se llevan generalmente en el huevicto kinder y tal son fáciles de llevar y de tomar con un buchito de agua ahí podríamos recomendar un par por ejemplo las de crown que nos gustan bastantes en Fanyoreveres son las que más aportan sodio de las pastillas que tenemos 310 miligramos por pastillita y luego también están bastante bien las 226 las de sub 9 estas los duplo porque vienen en esas bolsitas fáciles de transportar que no tienes que andar con huevos kinder historias de estas aunque tienen un poquito menos de sodio 250 miligramos luego últimamente nos hemos aficionado bastante ¿verdad Javi? a una cosa que se llama totum mucho eh mucho que te le estás con entre el nocran y el totum tío se te están yendo los sabores al garete totalmente tío sí sí hemos pasado de las gominolas de Nutrinovex a los sabores a los sabores fuertes vale totum que para los que no lo conozcáis es una marca que tiene un formato que se llama electrolites un producto que es un lo que podríamos denominar es una categoría en sí mismo porque son unos sobrecitos de 20 mililitros que es básicamente agua de mar es una bebida hipertónica que tiene eso sí por cada dosis 400 miligramos de sodio que es un montón y lo único pues eso que te tiene que gustar el sabor a mar si no pues pues igual lo llevas un poco regular no sé a quién le puede gustar el sabor a mar la verdad no pero que te adaptas es decir si al final claro que no te queda otro remedio eso decía Álvaro también no que el primero te sabe raro y al segundo ya entra sí yo se come así raro pero luego ya el segundo ya entra es que la o sea la primera vez que lo tomas sí es un contraste porque no estás acostumbrado a tomar bocados al mar pero luego ya cuando te acostumbras pues entra muy bien y sobre todo a ver por ejemplo si haces una ultra que vas tranquilo y demás pues bueno pues tú te tomas la pastillita tranquilamente etcétera sin embargo por ejemplo en carreras como la que dice la Sky de Valderán que vas a un ritmo a full y te resulta muy difícil pues el poder tragar ya tuve alguna situación previa en otras carreras de que se te atraganta un poco la pastilla y claro y necesitas mucha agua no la tienes vas a 180 y pico pulsaciones etcétera sin embargo el totu que es un sorbito tío pero yendo así tan rápido no se te escapa en mitad porque eso es líquidísimo en cuanto lo abres no se te va volando por ahí en mitad del totu es igual que los reales también que no se te escape pero es que esto es muy líquido es muy líquido sí 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 pero bueno es agua abres la apertura que tiene es de la esquinica entonces abres ahí la esquinica y es es un sorbo o sea es nada es un sorbo es como eso como chupar fuerte un percebe una cosa así maravilloso pero sin percebe me gusta muchísimo estoy muy aficionado a ellos me mola mucho incluso el 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 night el nite sí me mola mucho también lo tomé como el día previo y tal después de un día de calor muy muy guay yo en su miedo digo que la mitad de la carrera me saludo totu pues ahí lo llevas vale luego más formas de tomarla otra bebida de las sales muy típica o sea muy otra forma muy típica es el con bebida ¿no? es como muy habitual mezclándolo con agua bien por ejemplo podemos recomendar los electrolites drink de santa madre que son pastillas efervescentes se meten en el softlash y te lo vas tomando estas tienen 413 miligramos de sodio por cada una ¿vale? o la clásica bebida isotónica como puede ser por ejemplo la de Victoria Endurance Iso Nitro Plus que es lo mismo se disuelve con con los bidones y aparte otras características pues también incluyen bastantes sales minerales y en este caso 276 miligramos ¿vale? y luego aunque no estamos muy habituados o no lo tenemos tanto en la cabeza la verdad es que los geles muchos de ellos también traen sodio y diría que cada vez más ¿no? y no solo carbohidratos como estamos habituados así que cuando compramos geles podemos fijarnos si tienen sodio y así bueno pues matamos dos pájaros de un tiro uno que por ejemplo acabamos de ver los de los de Fante los hidro también los Glute 5 On que estos traen 350 miligramos de sodio que está muy muy bien para un gel además de 60 gramos de hidratos o sea que es una una cosa como muy completa o también los 226 los High Energy Gel aquí hay un par de sabores el de fresa salada y el de miel y cacahuete que tienen ambos 250 miligramos de sodio así que lo tengamos un poco en cuenta y luego como extra algo que también no estábamos no tenemos en la cabeza como elemento para incluir el sodio en nuestra ingesta normal dentro de las actividades pero que trae mucho que son los No Cramp que están tan conocidos y con ese sabor te puedes tomar un chupo de mar con los Totum y luego una vinagrera con No Cramp porque te atiza nada menos que 470 miligramos de sodio por cada por cada vial así que nada en resumen lo que decimos es muy importante reponer las sales minerales que perdemos con el sudor para no afectar a nuestro a nuestro rendimiento y bueno por suerte pues hay un montón de opciones comerciales para consumirla el Totum las bebidas el No Cramp etcétera y si preferís pues nada unos cuantos kilos de apio en cada salida a la montaña y chimpón ¿tú baby llegaste ya a probar en No Cramp? no estás aguantando ¿eh? no me dieron calambres probar por probar tampoco ¿eh? si supiera hago minola pues ya lo habría probado seguro pero bueno no quiero decir esto pero Montedora es una carrera que suele dar bastantes calambritos ¿eh? no porque estoy usando la técnica bigotín de Noreña de no entrenar y llegar sexta sin calambres joder pues esa técnica sexta por la cola voy a llegar yo pero sin calambres pero sin calambres pero sin calambres claro y el No Cramp enterito hombre yo creo que tengo el mismo en la mochila desde desde ¿desde cuándo? ah ¿desde cuándo? desde Cangas desde la Cangas Mountain o sea desde febrero llevo con el mismo No Cramp en la mochila eso ya lo llevo solo llevas ahí como el silbato la manta térmica así ¿no? esas cosas que van ahí de por si acaso ¿no? sí, sí, sí eso está ahí siempre eso ya no lleve vinagre de manzana ya lleve sidra está así es modelo deluxe el mío ya eso está más agitado ya Paula bueno ¿qué quieres? es una gran reserva sí, sí ese me da me da más sodio y más de todo solamente con abrirlo y olerlo ya se te quita la presión no tienes falta de probarlo está más concentrado madre mía bueno pues pasamos ahora tres cuartos y yo creo que si no tenéis más comentarios más preguntas podemos meter ya la sintonía de cierre y enfocar el final del podcast dale para allá vamos sí, ha quedado muy bien ha quedado muy guay ¿no? ha quedado redondo y no redondo joder, súper completito tío con este retorno de nuevo a los a los podcasts bueno Richard ¿cómo se enfoca la semana? pues nada a ver si pasamos el calor de la mejor manera posible este infierno que estamos viviendo y el fin de semana y al pueblo a Soria a correr con fresquito sin carrera ni nada y al siguiente nos vemos ahí en Montedobra qué bueno ¿tú este fin de semana tienes jaleillo de entrenos o...? sí, entrenos pero bici cosa calmada muy bien que ahora bien la semana que viene nos abandona en el podcast es verdad oh, es verdad ¿quién va a coger vacaciones? el señor Carabia me cago ahí lo tienes ¿cómo vive? ¿cómo vivo eh? ¿dónde vas? ¿de algún lado? para Gijón para casa sí jefes de Claudia a ver si cuadramos un poco los horarios y las vacaciones arroba jefes de Claudia muy bien ¿y tú Pipi? yo no voy de vacaciones ¿no? este fin de semana algo tendrías que entrenar oye, que hoy ya entrené hoy hiciste core hoy hice core y pierna y ya mañana tengo serios encuestas Virgi, Meri serios encuestas estás a tope bueno, como hacemos cada semana agradeceros a todos el apoyo y el cariño que le dais a este podcast ya sabéis que está en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube de Javier Dieres y nos vemos la próxima semana adiós y nos vemos la próxima semana 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 y nos vemos la próxima semana